Aprende todo sobre los gatos con diferentes colores de ojos, parte 3. Los gatos de ojos bicolores tienen mala vista, afortunadamente, la heterocromía no afecta la capacidad de ver de un gato y tampoco parece afectar su audición. Los gatos blancos con uno o más ojos azules tienen una mayor incidencia de sordera congénita, pero estos gatos no son más propensos a la ceguera que otros gatos. Solo hay motivo de preocupación si los ojos de su gato cambian de color cuando tiene más de 12 semanas o si cambia de color repentinamente a cualquier edad. Hay varios procesos patológicos que pueden hacer que un ojo cambie de color, y si esto sucede, debes hablar con un veterinario lo antes posible. No olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien, compartir conocimientos es fundamental. ¿Qué debes hacer si notas un cambio en el color de los ojos de tu gato? Si nota un cambio en el color de los ojos de su gato o si sospecha que los ojos de su gato le están molestando, llévelo al veterinario para un examen de la vista. Esto se debe a que existen condiciones que pueden causar cambios de color en los ojos de un gato que no están asociadas con la heterocromía. Por ejemplo, cataratas, glaucoma, distrofia corneal, uveitis, esclerosis nuclear, nervio óptico subdesarrollado y displasia retiniana.